Desde Bildu en numerables ocasiones hemos denunciado que se está construyendo un Bilbao de dos velocidades y no tiene nada que ver lo que se está haciendo en el centro de Bilbao con lo que se está haciendo en los barrios. Y hoy nos encontramos en Olaveaga, que es un claro ejemplo de esa diferencia que se hace. Tenemos detrás de nosotros una pasarela que sube a la avenida de Montevideo y es una pasarela que se construyó hace ya unos cuantos años, cuando ya estaba en vigor la ley de accesibilidad y sin embargo es una pasarela que no cumple con los requisitos establecidos por esa ley. Con lo cual todos los vecinos y vecinas de Olaveaga que tengan problemas de movilidad reducida no pueden utilizar esta pasarela y es una de las pocas salidas naturales o construidas que puede tener este barrio. A pesar de esta irregularidad con la ley de accesibilidad, nada se está haciendo desde el Ayuntamiento para instar al Gobierno Vasco, que es quien tiene la competencia en esta pasarela, para que se subsane esta deficiencia. En nuestra opinión creemos que sería algo tan sencillo como poner un ascensor en vertical con una pasarela en la parte de arriba para que las personas pudiesen tener acceso a toda la línea de autobuses que vienen de la margen izquierda o del barrio de Zorroza. Por ello queremos instar al Ayuntamiento a que si tanto nos preocupa el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas pues instamos al Ayuntamiento a que tome las medidas oportunas para que solucionen este problema cuanto antes.